La Guardia Civil que ha detenido a un grupo criminal ha acusado de realizar robos con fuerza en cinco viviendas de cinturónigo. La suma del valor de lo robado y los daños causados ascienden a 17.000 euros. El pasado mes de junio la policía local detectó el robo en una vivienda deshabitada y posteriormente descubrieron que cuatro más tenían signos similares. Después de varias semanas de investigación se consiguió dar con los autores y el material robado en una planta de gestión de residuos en La Rioja.